... Bueno, así amanece hoy en nuestra ciudad capital, qué bueno que nos está acompañando, qué bueno que decida empezar nuestra mañana junto a nosotros. Un placer realmente saludar a esa gente que tan temprano se levanta con Viva la Mañana. Estamos aquí presentes iniciando una nueva jornada junto a ustedes. Miren nada más el celaje que tenemos esta mañana, este miércoles 25 de febrero. Lo vamos a recordar por esto, ¿verdad? Sí, por esos bellos celajes que desde muy temprano estamos observando en nuestra Guatemala. A las 6 con 39 minutos, estamos conectados a través de las redes sociales. No se le olvide, ahí está nuestro Twitter, arroba Viva LM y en bajo GTV para que usted comunique sus opiniones y también, claro, sus deseos, sus anhelos, lo que usted quiera a través de las redes sociales junto a nosotros. Bueno, es parte de la información que estamos compartiendo a esta hora del día, 6 de la mañana, 39 minutos, un excelente amanecer para todos aquellos que decidan levantarse tempranito a observar. Esta es como una ventana virtual que de la comodidad de su casa o de su oficina, porque muchos ya están trabajando, puede permitirnos visualizar lo que está pasando y cómo está el panorama de nuestra preciosa Guatemala que está amaneciendo así. Así amanece entonces. Muy buenos días, Guatemala. Ya estamos de vuelta repasando la información más destacada del mundo y de nuestro país. Vamos ahora entonces inmediatamente con los titulares, las noticias como son. A esta hora del día, la información, el expresidente Portillo recupera su libertad, abandona la cárcel de Inglewood que se ubica a las afueras de Denver, en Colorado. El exmanatario cumple condena tras haberse hallado culpable de haber aceptado sobornos por parte del gobierno de Taiwán y regresa al país en la noche. Y aunque los dirigentes del Frente Nacional Portillista desconocen el futuro político y las aspiraciones que tiene actualmente el exmandatario, dicen estar convencidos que apoyarán sus decisiones y los estarán en los alrededores del Aeropuerto Internacional Aurora desde las 5 de la tarde. Las encuestas alejadas de la realidad se han convertido en una forma de hacer campaña política, tal y como sucede con los productos. Lo que buscan las estrategas de campaña es crear posicionamiento de marca de los políticos. El grupo de los cuatro manifiesta preocupación por los diferentes conflictos que se puedan generar en el proceso electoral. Además solicitan que sean asignados los recursos necesarios para que se pueda desarrollar un proceso electoral transparente y sin limitaciones. En otros temas, en Quetzaltenango diferentes organizaciones buscan crear una planificación de estrategia política para que diferentes sectores se involucren en cuestionar a los diferentes postulantes sobre los planes de salud, educación y seguridad, ya que estos temas han quedado en el olvido por los últimos gobernantes. Bueno, a partir de hoy, este miércoles, ya ingresa la temporada calurosa a nuestro país. Aunque el frío, dicen, va a persistir durante las madrugadas de esta semana, el clima caluroso dejará sentirse debido a que responde a una época de transición, dicen según las autoridades de Idenzibume. Las bajas temperaturas afectarán principalmente en el occidente del país sin llegar a niveles de congelación, pero ya se empieza a sentir el calor en Guatemala. El ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, informó que el ministerio que dirige cuenta con suficientes vacunas para contrarrestar diversas enfermedades, las cuales van a servir para abastecer la red hospitalaria. Ya fue entregado al Hospital San Juan de Dios y Rufes la cantidad de mil vacunas. Estima que la cantidad sea entregada mensualmente a dichos hospitales. Un tribunal brasileño abrió una investigación al magistrado Flavio Robert de Sousa, encargado del juicio contra el magnate Aike Batista por el uso de los automóviles de lujo que le fueron decomisados al empresario, que es acusado de delitos crediticios. La investigación fue abierta por el Departamento de Asuntos Internos del Tribunal Federal de Río de Janeiro, en el que tramita la causa contra Batista. Momento de irnos a las calles inmediatamente con nuestro compañero Alberto Cardona, que recorre distintos puntos de la ciudad. Y que se encuentra monitoreando los hechos que ocurren desde muy temprano en nuestra ciudad. Nos vamos con el para que nos cumpla. Te escuchamos como siempre, Alberto Cardona, buenos días, bienvenido a Viva la Mañana. Buenos días, Alberto. Gracias, compañeros, muy buenos días y muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Me encuentro localizado en la colonia El Milagro, específicamente en la sección X, en este sector donde hace pocos momentos sujetos desconocidos le dieron alcance a un hombre que según se nos ha informado, es piloto de buses, que brinda todos los días el servicio urbano en este sector. Como ustedes pueden observar, son varios los que han quedado en el piso en la calle luego de este ataque armado en contra de este piloto del servicio urbano que presta, pues como repito, todos los días presta el servicio en este sector. Las autoridades del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil ya se han presentado al sector y también algunos de los familiares se han acercado a la escena del crimen. El Ministerio Público continúa realizando las pesquisas necesarias para determinar y identificar a este piloto del servicio urbano que fue asesinado, según se nos ha indicado, por el no pago de la extorsión. Los pilotos del servicio urbano de la Ruta de la Colonia del Milagro estarían tomando la determinación de suspender el servicio urbano en este sector de la Colonia del Milagro debido a los constantes ataques que son víctimas de parte de las pandillas juveniles que operan en esta área. Con esta información y con estas imágenes, regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Gracias, muy amable por toda la información Alberto Cardona. Desde las calles, por supuesto, sé con 44 minutos. Cámaras de metros rápidamente. La repasamos a continuación para que usted se dé cuenta del panorama que está tocando vivir a los guatemaltecos que salen a las calles. Vemos entonces nuestra primera parada, nuestra primera cámara a continuación. Ahí está, bueno, vamos a ir viendo con Calzada Roosevelt, que es la que nos va mostrando el panorama de lo que está ocurriendo a esta hora del día, por supuesto, que nos va mostrando un poco de congestionamiento y aprovechamos para actualizar algunos temas del tránsito. En la ruta interamericana hacia el occidente se reporta tránsito lento desde el kilómetro 17 con sentido a la ciudad capital. La PMT realizaba el retiro de vehículos involucrados en colisión en Calzada Milla-Vidaurre y 15 avenida de la zona 6 hacia, bueno, el tránsito circular de mejor manera por el sector a partir de esto y tránsito lento en el sector del periférico. Vamos a seguir entonces, 6 con 45 minutos. Hay otras noticias que compartir con ustedes. Ahí estamos en otro punto de la ciudad. Estamos en la 15 avenida y la quinta calle de la zona 6, gracias, bueno, a las cámaras de Metra que están ahí. La zona 6 se miraba congestionada y aún sigue congestionada, pero ya fluyendo esto a lo que acabamos de decir, el retiro de vehículos involucrados en una colisión. Otra calle, por supuesto, para ustedes es la 6 avenida y 24 calle de la zona 4, tránsito lento y tenso en el entronque del Aguilar Batre y salida a la central de Mayoreo. Pero vea el reporte de desplazamiento lento de vehículos desde el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico con dirección a la capital. Y otra vuelta de página, por supuesto, nos va a mostrar este punto de nuestra ciudad. Ahí vamos a ver lo que ocurre en este recorrido informativo en la zona 7. Y recuerde que un piloto de bus, en este caso Edi Leonidas A. Hernández, lamentablemente falleció por impactos de arma de fuego en la colonia El Milagro. Ya hay personal del Ministerio Público trabajando en ese lugar. Nosotros vamos a seguir, 6 con 46 minutos. Alejandro nos lleva a este recorrido virtual, el mapa de Waze, muy oportuno a esta hora porque es cuando sale la mayor cantidad de gente de sus casas, entre 6 y media y 7. Exacto, y utilizan esta herramienta durante sus minutos en el tránsito, así es que vamos con Alejandro. La complicada hora pico, compañeros, es en este preciso momento. Vemos lo que está pasando en Roosevelt, San Juan, Periférico, Mateo Flores e incluso Naranjo en esta misma toma. Vean lo que está pasando en color Corinto, en sentido sur sobre el Periférico. Una máxima de 10 kilómetros por hora, muy complicado, muy saturado. 11 es la máxima que se alcanza sobre Mateo Flores. Sobre San Juan, oscilan bastante las velocidades, entre 17 y 11 kilómetros también, 9, 3 o 10. Estamos hablando de la colonia Escomotical o la Centroamérica. Muy, muy lento el paso vehicular en sentido sur sobre la calzada San Juan. Y anillo periférico en esta intersección también está bastante complicado el movimiento vehicular. Lo que está sucediendo, por ejemplo, aquí es el área de la colonia Etical y eso es lo que está sucediendo con el área de la colonia Centroamérica. Me acerco un poco más a lo que se puede ver de lo que pasa con el área del Naranjo. Lo tenemos en pantalla a continuación para que ustedes también sepan lo que está pasando con todos los vehículos que provienen de este sector de Misco y que quieren incorporarse hacia el Periférico. Lo hacen con velocidades que oscilan entre los 6 y los 10 kilómetros por hora, 5 en algunos tramos. Muy complicado el paso. 10, 11 kilómetros sobre el Puente del Naranjo propiamente para la gente que se incorpora al anillo periférico en sentido norte y van hacia el centro de la ciudad. Miren lo que sucede a la altura de Villa Linda y Periférico. La gente que quiere salir e ingresar a este sector de Caminal Juyo 2, por ejemplo, sobre las cercanías del Parque Eriguarrondo. Lo hacen con 11 kilómetros por hora como velocidad máxima. En este momento me acerco hacia la ruta a El Salvador en la CA1 Oriente. Vamos a ver. Ahí está el cambio que quería retratar en pantalla y ahí está. Lo vamos a ver un poco más de cerca para que veamos lo que sucede incluso con la ruta alterna que muchísima gente utiliza a esta hora y es el área de Mujbal. Vean ustedes cómo la velocidad máxima que se alcanza sobre el área de Mujbal en ambos sentidos, tanto de ascenso como descenso, es de 11 kilómetros por hora. Sobre la carretera a El Salvador a la altura de Plaza Express, por ejemplo, 27 kilómetros por hora es la máxima que se alcanza. Y para la gente que quiere llegar hacia la 20 calle de la zona 10, lo hace con una máxima de 30 kilómetros por hora. En este momento, cuando son las 6.48, hay que salir con un poco más de tiempo o con un poco más de paciencia. Así es como lo reporta la comunidad Waze Guatemala a esta hora. Repito, la hora 6.48, tome su tiempo en consideración. Apúrese. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a ver inmediatamente lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Hay más noticias, hay otros temas relevantes y es Prensa Libre que nos muestra a continuación datos interesantes. Repasamos su portada y algunos otros puntos de estas noticias esta mañana. Y en este caso la información nos muestra 1.3 millones de jóvenes deben empadronarse. El Tribunal Supremo Electoral espera registrar a 8.2 millones. Crece su sobra en Venezuela y Barça sale vivo del Manchester. Esto es lo que nos trae la información esta mañana. Mientras tenemos otras noticias... Ahí las ponemos en pantalla para que usted también las repase junto a nosotros. Estados Unidos gestionará recursos con cautela y si John Kerry justifica en Senado fondos para la región. El senador Lee Hikiro dijo querer asegurarse de que el dinero se invierta muy bien. Eso es parte de lo que trae la información esta mañana. En otras noticias, por tercera vez alargan medida. En siete meses no han revelado gastos. El presidente dijo que sería el último estado de calamidad por la sequía. Y en una más para completar este recorrido informativo antes de seguir con otras noticias. Carrera pública, frase despectiva, comentario polémico en redes sociales. Representantes de Guatemala y la ONU provoca críticas. Se dieron cuenta que los medios gringos creen que el apellido de Alejandro González Iñárritu es Iñárritu. Y que González es el nombre del medio, el middle name. Por eso le ponen a Alejandro Iñárritu, pinches gringos. Eso comentaba Fernando Carrera Castro. Un comentario, indudablemente, bueno, que muy pocos han intentado. Hasta el propio director mexicano, pues, se reía y no lo tomaba como un comentario para nada ofensivo. Pero, de todas maneras, esto ha generado mucha polémica. Bueno, y retomamos una noticia que repasamos hace unos minutos. Sí, el rescate de una menor de 10 años junto a sus hermanos de 2 y 3 años. La menor se encontraba en un periodo de gestación, sí, 7 meses de embarazo. Esto, bueno, después de que en reiteradas ocasiones fuera abusada por su padrastro. El rescate se lleva a cabo en la estación en el municipio de San José, La Arad, en Chiquimula. Los infantes han sido trasladados al hospital de una región y luego van a ser puestos a disposición de la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué está pasando en nuestro país? El problema del abuso sexual hacia las menores, los embarazos de estas niñas que han incrementado en recientes meses. Muestran, entonces, este flagelo, sí, los constantes abusos que se dan dentro de los hogares guatemaltecos. Esta mañana abordamos el tema con la licenciada Alejandra Catú Rodríguez, es experta en Derecho de Género. Licenciada, muy buenos días y gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué podemos decir de este nuevo caso? Eso es uno de los casos que llegan a los medios de comunicación, pero me imagino que esto pasa con mucha más frecuencia de lo que uno piensa o se entera, licenciada. Muy buenos días, un saludo a todos los televidentes de Viva La Mañana y muchas gracias por la entrevista. Pues así es, es una noticia muy lamentable. En Guatemala, según las estadísticas, el 26% de los partos atendidos son de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. Lo lamentable de todo esto es que se les privaya de sus oportunidades educativas y laborales y sobre todo ponen en riesgo su salud y su vida. Lamentablemente las estadísticas bajan en aumento, necesitamos prevenir este tipo de situaciones, ¿verdad? Y sobre todo fomentar la denuncia para poder evitar que sigan sucediendo estos hechos tan lamentables. En Guatemala también, cuando se cometen ese tipo de situaciones...